Una pequeña reflexión. A ver, esperemos un poquito, muchachos. A ver, esperemos un poquito. Yo les quiero pedir que cuando estén por lo menos saludando a mis auspiciadores acá, por favor, bajen un poquito el volumen porque me empieza a distraer. A ver. Quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Qué le pasa a Hugo? ¿Estás con...? No, 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 nada. ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás tranquilo? ¿Seguro? Sí, una pequeña reflexión. ¿Qué le pasa ahora? ¿Se calmó ya, Hugito? Dice que está calmado. No, yo siempre estaba calmado. Voy a hacer una pequeña reflexión. Yo... A mí me encanta Sin Filtro, me gusta mucho este programa. Creo que es un panel muy apasionado, donde el debate es muy áspero. Pero sincero. Yo le quiero hablar a mi gente. Yo nunca he sido favorable a la ley bendita, perdón, maldita, de 1948. Porque siento que la forma de enfrentarse a los comunistas es a través del argumento, del diálogo, de saber poner los puntos sobre la IE. Y la gracia de tener este tipo de espacios como Sin Filtro es que yo puedo debatir con un comunista que está sentado frente a mí y ponerle los puntos sobre la IE. Y una vez que lo desespero con los argumentos, cae en la habitualidad de un comunista, que es la agresividad, el insulto. Y no, Hugo, no hay que resolver los problemas afuera del panel. No hay que juntarse a conversar los dos solos, como me estaba diciendo de telas de cámara. Ahora habla, 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 pero déjame terminar. No, 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 espere, pero un poquito. Si ya, carme un poquito, yo quiero que vuelva, pues. Está bien, pero yo estoy diciendo lo que pasó en el telegrama. Y quiero que el telegrama me interrumpa a los valores. Miren, lo que sucede es que lo que sucede es que hoy en día tenemos una amenaza sobre la mesa. Y que está recibiendo una serie de cosas, entonces le están diciendo, está quedando mal, Pancho, tiene que decir algo. Tiene que decir algo contra Gutiérrez. Entonces, él responde a esta cosa. Tiene ahí su tabla, su... No, pero no es el sentido. O sea, acá yo no me he desesperado. Lo que me preocupa nomás es hacer estas confesiones al público. Yo soy un anticomunista y tengo que maltratar a estos comunistas. ¿Qué es eso? Yo no vengo a maltratar a nadie. Yo vengo a argumentar también. Yo soy aquello que cree que hay que dialogar. Hay que dialogar y conversar y llegar a acuerdos. Eso es parte de la democracia. Pero efectivamente uno, cuando efectivamente hay argumentos que ya no son atacando la idea, sino que atacando a la persona, ya decimos ya, bueno, córtala. O sea, que argumentemos en torno a las ideas que están en el centro. Pero tú cuando empezás ya a decir a descalificar a la persona, bueno, eso ya está mal. Entonces cuando está permanentemente diciendo, la gente le está diciendo, no, mira, sale al paso Gutiérrez. Ahí está, pero si cuenta que lo enfoque es para saber lo que está haciendo. Tú estás mintiendo. No, si no, estamos mintiendo. Es la verdad. ¿Estás haciendo? Great, great place to work. Ya, a ver, muchachos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya, ya, ya. Hugo, coméselo con humor. Es el buen artista. Miren, miren, miren. Ya, a ver, póngame algunas graphs para seguir. Me quedan pocos minutos. A ver, video full, video full. Vamos. China está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas, una directa y otra aliada a Irán, que son el Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, el año pasado en San Pablo, Brasil y hace unas pocas semanas en Perú. ¿Hezbollah? Hezbollah. Ahí están las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Hubo protestos, reclamos. Fíjate que hay una portada del diario de la tercera PM, ¿cierto? Que tiene que ver un poquito con la actitud del presidente frente a Maduro y frente a Argentina. Un insulto a los chilenos. Gobierno envía carta a Congreso estadounidense contra el senador que planteó vínculo de Hezbollah y Chile. Perdona, esto es como al revés. A ver, fíjate, te atas a los Estados Unidos, Argentina, Hezbollah y Chile. He pedido disculpas a nombre del senador. No, 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 sí, está bien. Y además, la Bullrich, la ministra, también pidió disculpas producto de los comentarios. Pero, Pepe, te la dejan instalada y después dice, bueno, ya, discúlame. No, 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 es que ese es el problema. Ay, Quique, por encima. Ahora, lo que sí está bien confirmado, que es lo más complejo, es que está en la triple frontera de Argentina. Eso sí. Y eso está reconfirmadísimo. Lo de Chile tiene que ver con un mito muy antiguo relacionado a ciertos comerciantes en Iquique, que hace mucho tiempo se descartó y no tuvo ningún tipo de antecedentes. Esto es de largo rato hacia atrás. Pero en parte cuando arrancó el programa tiró varias. Yo le puedo dar lo que decía, lo que dice la ANEPE, dependiente del Ministerio de Defensa. Es uno del Centro de Estudios. La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estrategias. Exacto, suena menos raro. No, pero depende del Ministerio de Defensa. Ahí se educan y obviamente acceden a grado académico. Mucho, mucho... Andrade se le da ahí. Claro, hay un espacio de estudio de los militares. La ANEPE decía, sin embargo, las señales de presencia de grupos fundamentalistas apoyados por Hezbollah en nuestro país son más antiguas, al menos 10 años, lo que aconseja mantener una observación atenta respecto de lo que actualmente ocurre en relación con dicha organización terrorista. Existen sospechas que de hace más de una década hoy tienen presencia de células extremistas dormidas en Iquique y Santiago. A mí lo que me parece poco razonable de esto es que es altamente probable que esta información la ministra Bullrich la tenga porque la mayor presencia, obviamente judía, en Argentina hace que la embajada israelí y probablemente los servicios secretos israelíes le pasen información al gobierno argentino. No es nada nuevo. Por lo tanto, como el presidente de la República aquí se enoja con Israel... Pero aparte de eso, aparte de eso, déjame cerrar, déjame terminar. Pero el punto está en que yo no entiendo por qué hay que pedir tantas explicaciones. Yo lo que haría si fuera ministro del Interior sería pescar el teléfono, llamar a la ministra Bullrich y decirle, oiga, ministra, ¿de dónde sacó esta información? ¿Tiene data? ¿Tiene información dura? En vez de estar pidiendo... Si la ministra se disculpó también. Querido Gabriel, pero si la ministra de Argentina habló con la ministra Toad. Pepe, Pepe, dejó pasar. Ahí estuvo. Dejó pasar. Si tenía un informe... Ya, 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 ya. Quiero escuchar, ya, quiero escuchar. Uh, tiene, uh, tiene. Mire, yo quiero valorar este foro. ¿Usted quiere qué, perdón? Valorarlo, valorar el foro que estoy ahora. Ah, valorar sin filtro. ¿Sabes por qué? Porque puedo decir algo que quiero decir con respecto al tema... Lo que usted quiera... No, 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 con respecto al tema que Gabriela tocó en un principio, pero yo quiero darle una mirada distinta. Mira, yo creo que esto de ejemplo, volar es un volar en el UC. ¿Y sabes tú por qué? Porque cuando uno ve que el gobierno de Milley compra 25 F-16 en 280 millones de dólares, que se los compra a Dinamarca y Dinamarca los vende con el auspicio a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos va a poner en Ushuaia una base naval, una base naval, porque es la puerta de entrada a la Antártida, cuando se va a revisar el Tratado Antártico. Yo creo que aquí la Fuerza Armada y la ANEP tienen que preocuparse porque yo creo que puede haber otro tema. Que lo estén embolinando la perdiz porque en realidad, oye, podemos estar... Este Milley, este loco Milley nos puede causar problemas a la soberanía. Problemas graves. ¿Por qué? ¿Por qué están comprando aviones de guerra para atacarnos eventualmente a los chilenos? Pepe, ojo, agrego un punto sobre eso. Cambio en los mapas de las zonas limítrofes de la Antártida. Y de todas las zonas australes. Hay un cambio de las fronteras unilateralmente por parte de Argentina. Y ejercicios militares ayer en el canal Bigel. Al diputado. Yo en esto suscribo lo que ha hecho Hugo. Creo que hay un tema con Milley. Es un loco. Y por lo tanto yo haría un llamado a la sensatez en la política chilena. Acuérdense que habían varios compompones para ir a salvar a Milley cuando ganó la elección. Y que dicen que allá está el paraíso. Entonces en esto seamos serios. Yo creo que si una ministra del interior de un país vecino tiene un antecedente tan grave, al contrario de que me llamen, yo llamo. Porque este tipo de terrorismo internacional, con la brutalidad que actúa, se trabaja en serio. Entonces yo aquí suscribo la tesis que esto tiene otro fin. Esto es para justificar una guerra. Y la defensa de la soberanía nacional nos competa a todos los actores. Giovanni Calderón. No, mira, es que yo quiero acoger el llamado del diputado Araya a la seriedad. Si tú quieres, Jaime, que la política sea seria como yo también quiero, parte por no insultar a un presidente de un país vecino. No puedes decir que el presidente Milley es loco si quieres que haya seriedad en la política. Partamos por ahí o decir que estamos acuchillando a Matei. Yo quiero decir respecto a esto de Hezbollah, que yo aplaudo el optimismo de Hugo Gutiérrez y del panel del frente y de los señores del PP, digamos, de decir no, si acá Hezbollah no está. Porque fue el mismo optimismo que manifestó el gobierno respecto... No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que era un voladero. Fue el mismo, es lo mismo, Hugo. No, 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 Giovanni, no estoy diciendo eso. Bueno, está bien, pero aplaudo su optimismo porque... Que la política de seguridad nacional salga diciendo eso sin ningún incómodo. Ah, y al final del día puede que imagina se compra aviones de guerra. Hugo, déjame hablar. Yo sabes que yo no entiendo por qué los defensores de la democracia no les gusta escuchar a los demás. Y uno que se supone que no es defensor de la democracia... Ya, Giovanni, dele, dele. Vale, ya, vamos. Mire, sí, pues yo lo dejo en rico, ya. Mire, yo aplaudo el optimismo porque es el mismo que manifestó el gobierno cuando dijo acá no existe el tren de Aragua, con dignación el subsecretario Monsalvo. El canciller, dijo. Y el canciller, además, yo fui testigo ayer, una sesión especial solicitada por la UDI, por nuestra jefa de comité, la senadora Luevensberger, para hablar del tema del crimen del teniente Ojeda, donde la ministra Carolina Toda con total desparpajo dijo nosotros fuimos los primeros en advertir de la presencia del tren de Aragua en Chile. Y el presidente Boric indignado porque se hablaba de que el tren de Aragua estaba en Chile. Y ahora el presidente Boric indignado porque el canciller venezolano niega la existencia del tren de Aragua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Verdaderamente es una locura. Si hay un solo antecedente de la presencia de un grupo terrorista en Chile, el Estado chileno tiene que tomar todas las medidas para proteger el país. Y yo espero, como Jaime, que esto se tome en serio. Aldo Duque, Aldo Duque. Hugo Uterres, mira, algo increíble. Te quiero ver esta ropa, Hugo Uterres, ¿por qué? Te encuentro la zona en algo. Muy delicado. Hay un candidato presidencial peruano que sigue considerando que Tarapacá y Erika de Perenacota son provincias cautivas y puede ser presidente de Perú. En Argentina, efectivamente, acaba de comprar el 26 F-16 porque Dinamarca lo reposó por el F-35. Y Bolivia acaba de recibir una partida inmensa de drones Shahid provenientes de Irán. A mí eso me preocupa. Con los tres países tenemos temas pendientes. En Argentina tenemos el campo de hielo sur. Con Perú tenemos el tema del triángulo y este caballero que quiere recuperar a Erika de Perenacota. Y Bolivia no va a volar. Y cuidado, hay un error fatal. Que cometió en el presidente Sebastián Piñera, que Dios lo tenga en su reino. Él, en una carta, reconoció soberanía argentina en las aguas hacia el oeste de las islas Sandwich del Sur. Y eso toca perpendicularmente con las islas Diego Ramírez. Grave error que nos puede pasar la cuenta con la plataforma contestar extendida. Entonces, ojo, hay que potenciar a las Fuerzas Armadas. Nadie quiere la guerra. Pero para que no haya guerra hay que prepararse para ella. Hablemos de Bolivia. Hablemos de Bolivia y hablemos de la cantidad de militares iraníes que hoy en día están en Bolivia. También. Que se están haciendo cargo de controlar, de hecho, las fronteras. Y hablemos del poder que tiene Irán, sobre todo, respecto de los drones que están hoy en día custodiando la frontera con Chile. Mismos drones que se utilizaron para atacar a Israel. Entonces, esto no es menor. Hablemos de Bolivia. Pero nosotros tenemos el megáfono, chicos, tranquilos. Pepe Toro, Pepe Toro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Aldo. Y por eso estos temas tienen que ser mirados desde una perspectiva de Estado. Y en donde no podemos caer en tratar de sacar una cuenta política rasca al presidente o a la ministra. Porque finalmente aquí hay un tema de soberanía nacional. Hay un tema de nuestro territorio chileno. Y que tiene que ser defendido por todos nosotros. Así es. No solo, no por tratar de decir, mira, el gobierno lo hizo mal, el gobierno lo hizo bien. Como, ¿por qué no llama por teléfono a la ministra? No, esas cosas que son de un rasquerío para este tipo de cosas no se requiere. Se requiere apoyo irrestricto al gobierno, irrestricto al Estado, para que resguarde la integridad territorial del territorio chileno. Uy, que llegó ordenadito, Pepe Toro. ¿Para qué ve usted? Carolina. ¿Puedes preguntarse un minuto si a lo mejor la información es cierta? Carolina. No, es que al final sí. Nos vamos a preguntar si la información es cierta o no. No, también yo estoy acá de acuerdo con mi compañero de mesa, que también hay que ser serio en cómo los estados se entregan la información. O sea, no lo puedes ir a decir poco más que un matinal, que es poco serio. Que en Chile hay esta organización, ¿cierto? O está pasando esto, esto, otro. Tú lo mandas como información oficial de un estado a otro. Así son las relaciones serias. Entonces, pongámonos serios también en eso. Pero si las políticas tratan el día de los matinales, que toman decisiones en relación a los matinales, lo dijo la ex asesora de la comunicación del presidente. Pero la señora Bullrich representa un estado. Cuando está diciendo esa información, como estado, tiene que hacerlo de manera oficial y de manera formal. Porque si no, es un volador de luces, como estamos diciendo. Pero bueno, pero todos saben cómo son los argentinos, la tiró, la instaló y... Pero acá tiene que haber serias. Eso, nada, nada de eso de la SATA, hablando de la pendura de la SATA. Por eso mismo, es un volador de luces. Ojo, lo que dice es, la gravedad está en la triple frontera, pero yo lo tiro hacia Chile. Sí. Porque ese es el problema. Exactamente. Y me salgo del problema, como Argentina. Me salgo del problema. Esto nos permite entender la importancia de potenciar y mantener bien equipadas nuestras fuerzas armadas. No, pero por la frontera de Chile no se mete nadie, muchachos. No, pero en un momento. Que no es eso. Y hay otro problema también de seguridad exterior que también tenemos que potenciar, que aquí están de acuerdo con los que están al frente. Un momento. Establezcamos y miremos que estamos dentro de un mapa más grande. Y que Irán tiene una presencia brutal en Venezuela y en Bolivia hace mucho rato. Así es. Y eso es una amenaza para nuestra seguridad nacional. Y por lo tanto, que el presidente de la República importe el conflicto palestino-israelí a Chile, se agarre con el embajador de Israel, no le reciba las cartas credenciales, deje a las empresas israelíes fuera, es un gran problema en las relaciones internacionales. Muchachos, tenemos que despedir el capítulo del día de hoy. Le doy las gracias a nuestros invitados. Carolina, muchas gracias. Diputado Araya, muchas gracias. Pepe Toro, muchas gracias. Hugo Gutiérrez, su casa, como siempre. Pancho Rego, Yohani, Alemparte, Aldo Duque. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau. Chau.